David Feighausen respondió verdadero y falso a diversas preguntas relacionadas a la liga mexicana. Una de ellas trató sobre la máquina de Cruz Azul, escuadra que se reforzó con varios extranjeros de cara al clausura 2024, entre ellos Gabriel, Toro, Fernández. El paraguayo llegó procedente de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México para entrar al pódium de los jugadores más caros en la historia de Cruz Azul, quien pagó 9.8 millones de dólares por el toro. Sin embargo David Feighausen sentenció que el delantero no cuesta esa cantidad y que a la máquina le vieron la cara. Fue una mala inversión, no vale eso, le dieron la cara a Cruz Azul con todo respeto, dijo el polémico periodista de Tudn. La máquina de Cruz Azul pagó 9.85 millones de dólares por Gabriel, Toro, Fernández a cambio del 100% de los derechos federativos y económicos del jugador sudamericano. Su contratación es la tercera más cara en la historia del equipo cementero, solo por debajo del uruguayo, Jonathan, Cabecita, Rodríguez, y el mexicano, Orbelín Pineda, futbolistas que le costaron al cuadro cementero 11 y 10 millones, respectivamente. La locomotora Celeste perdió la vía en su primera aparición del clausura 2024 de la Liga Mexicana. Ni regresar a la cancha de la Ciudad de los Deportes, donde la gente de Cruz Azul respondió con un lleno el último sábado. Le bastó para empezar con pie diestro ante los tuzos del club Pachuca que ganaron con gol del histórico venezolano Salomón Rondón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!